Mediante la utilización de los botones situados en la parte izquierda de la pantalla de la edición de pedidos, Ingenio le permite realizar numerosas funciones de una manera rápida y sencilla. Veamos varios de ellos. Etiquetas. Añadiendo el módulo de etiquetas a la edición básica del programa, generará automáticamente las etiquetas para los paquetes de la persiana, ahorrando tiempo y posibles errores. Importe libre. Puede insertar en cualquier momento un texto y un importe, el cual se sumará al total del documento. Por ejemplo, la sustitución de un motor en garantía. Deshacer. Si hemos borrado líneas del documento y las necesitamos recuperar, usaremos este práctico botón que nos evita tener que volver a introducir los datos. La forma de pago. Se trata de los campos donde se indica la forma en la que el cliente hará efectivo los pagos correspondientes a este documento. Por ejemplo, el cliente nos avanza una cantidad a cuenta del pedido. Creamos un plazo adelantado y podemos indicar un importe directamente. O bien, que sea ingenio que nos calcule el porcentaje establecido. Comprobamos cómo nos recalcula el importe pendiente de pago. Además, si lo marcamos como cobrado, imprimiremos, si es necesario, un recibo con la cantidad entregada a cuenta. Podemos indicar unas observaciones al pie del pedido o bien mantener las que hemos configurado previamente. Otra herramienta importante a la que puede acceder desde esta pantalla es la conversión de documentos. Conversión. Facturaremos directamente este pedido clicando este botón. Con ingenio, también podemos convertirlo del mismo modo en albarán y realizar entregas parciales del material, llevando un control de todo lo entregado y de los artículos que faltan por suministrar. De este modo, si disponemos de varios albaranes de un mismo cliente, también podemos agruparlos en una sola factura. Por ejemplo, a fin de mes, en función de las condiciones de pago acordadas con el cliente. Aceptamos las pantallas que nos van apareciendo y rápidamente ya se presenta la factura por pantalla. En la primera línea, tenemos el pedido de referencia y la fecha del documento. Esta factura es totalmente modificable. Podemos variar datos de las líneas, añadir nuevas, borrarlas, modificar el tipo de IVA, etc. Por otro lado, también controlaremos visualmente en una pantalla los cobros generados de toda esta documentación. Disponemos de numerosos filtros de búsqueda. Por los pendientes de cobro, por los cobrados, por el tipo de recibo, por fecha, por remesa bancaria, por cliente, etc. Y exportar el resultado a un fichero de Excel. También es muy cómodo el envío por e-mail de la carta de comprobación del modelo 347 de las facturas a los clientes. Finalmente, existen listados para conocer el estado de estos. Composición de saldo de los clientes, de recibos pendientes, etc. Gracias. 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 Gracias.